Buenas, si sienten mi voz un poco rara es porque estoy resfriada, esperemos que no sea el bendito COVID. Como dice en el título, hoy quiero analizar básicamente qué quiso decir Sakura con esa tan famosa y tan burlada frase de Tsunade-sama, por fin nos alcancé. Empecemos por remarcar que este momento se retrotrae a años anteriores. Desde siempre, ella supo que no podía aportar al mismo nivel que Naruto y Sasuke en todas las misiones. ¡Ay, tiene razón! ¡Qué he hecho realmente por nuestras misiones! Y ya había mencionado, desde el comienzo de la serie básicamente, que ella se limitaba a verle las espaldas. Es decir, como que siempre ella era la protegida por los demás. En la segunda fase de los exámenes Chunin, cuando ella se enfrenta con los ninjas del sonido y tiene que defender, digamos, a Naruto, Sasuke y a Rock Lee, ella deja en claro que quiere cortar con esto. Quiere poder luchar ella también y poder proteger a sus seres queridos. Hice ya un video analizando todo ese momento que se llama ¿Por qué Sakura cortó su cabello? Para el que le interese ver lo que analicé ahí. O sea, básicamente me fui deteniendo en cada parte de ese enfrentamiento que tiene con los ninjas del sonido. Porque en el de hoy me va a centrar de lleno en el momento de Shippuden de la guerra. Cuando el equipo 7 renace, Sakura justo había gastado un montón de chakra para poder realizar la recuperación de Naruto. Es decir, como Naruto había repartido chakra de Kurama a toda la alianza Shinobi, había agotado todas sus fuerzas. Y me da gracia porque en medio de esta situación, o sea, de que ella está haciendo ese jutsu, se dan distintas situaciones muy peculiares. Como por ejemplo la aparición de Minato, la de Sasuke y la del resto de los Hokages que habían sido revividos. Y en ningún momento Sakura se aparta de la espalda de Naruto porque lo está ayudando. Por cierto, en lo que respecta a los memes que hacen sobre si Sakura no vio o no se dio cuenta de quién era Minato cuando evidentemente dice cuarto Hokage en la capa. No le voy a prestar mucha atención porque ahí juega mucho lo que es la mala adaptación del anime. Cosa que bueno, no es sorpresa porque es algo que pasa con varios momentos de ella. Pero volviendo a lo importante, cuando Sasuke aparece frente a ellos y dice esa bizarriada de que él va a ser Hokage y se quedan todos sumamente sorprendidos. En teoría es como que se une a ellos para luchar contra Madara y Obito. Entonces Naruto le agradece a Sakura y le pide que descanse mientras ellos van a luchar. O sea, Naruto sabiendo que ella había gastado muchísimo chakra para lograr que él se recupere. Pero Sakura efectivamente, o sea, a esto no le gustó nada porque no piensa quedarse descansando. Al contrario, se une a ellos diciéndoles que Ante lo cual Naruto mira en sus ojos, digamos, la determinación y le devuelve una sonrisa y exclama que el equipo 7 ha renacido. Es decir, el equipo no estaría completo sin ella. Y acá ella remarca esta cuestión de que son todos discípulos de los legendarios Sanin. Que ella también tuvo, digamos, un entrenamiento duro y que su posición igual de todas formas es de ninja médico. Esto es algo importante que voy a remarcar ahora más adelante. Ahí empiezan a luchar, digamos, toda la alianza contra estos mini-vishus, o sea, todos estos monstruos que, no sé, salían por todos lados literalmente. Y Sakura lo que hace es, básicamente, liberar por fin el sello del Byakuo y con una fuerza sumamente monstruosa golpear a miles, miles de estos. Dejando a Naruto y Sasuke, digamos, como sorprendidos. Es decir, no es que es un acto que pasa desapercibido, sino que ella obtiene un reconocimiento por parte de los dos compañeros. Sasuke, una sonrisa, lo cual, wow, qué milagro. Y Naruto, bueno, esa carita como cómica, de asustado, de que dice como, bueno, no la voy a hacer enojar porque me va a matar, qué sé yo. Ahí las palabras que dice Sakura son, básicamente, en el examen de selección Chunin pensaba que ella era una buena kunoichi, pero siempre estaba caminando tras Sasuke-kun y Naruto. Siempre luchaban protegiéndome. Odiaba eso y decidí que la próxima vez sería yo quien les mostraría mi espalda. Ahí recuerdan ese momento donde se corta el cabello. Pero qué es lo que pasa? O sea, en esa instancia ella no tenía ningún tipo de entrenamiento específico, no tenía ningún jutsu particular que ella usara. Y Naruto y Sasuke estaban mucho más, mucho más avanzados que ella. Seguían yendo mucho más adelante que ella, por así decirlo. O sea, es como algo metafórico y real al mismo tiempo esto que remarca. Y dice, pensé que al final nunca podría alcanzarles, que eran demasiado habilidosos y yo solo podía rendirme. Y básicamente recuerda parte de su entrenamiento con Tsunade, donde ella le recuerda que es una discípula de una Zanin y que por lo tanto también puede tener habilidades para luchar, no solo para sanar. Remarquemos además que en ese momento también hay dos reconocimientos importantes. Lo que sí me da gracia acá, que bueno, detalles de Kishimoto. Cuando termina de dar todo este súper espectáculo, de todas formas te ponen una escena donde Naruto y Sasuke se meten, digamos, para matar a un bicho sumamente gigante que se había acercado a ella cuando ella no estaba prestando la atención. Lo cual es tipo, sí, Kishimoto, ya entendemos. Con los personajes femeninos, por más que les des power ups y lo que sea, no se terminan de lucir al 100% pareciera. Pero no me voy a meter tanto con eso. En el momento en el que ella se pone, digamos, a luchar espalda contra espalda con ellos, es cuando dice la frase de Tsunade-sama, por fin nos alcancé. Es decir, no apunta a alcanzar el nivel de poder de Naruto y Sasuke, o sea, ni mucho menos superarlos. Porque creo que los memes donde la están bardeando, que suelo ver, se basan, digamos, en esa creencia. O sea, creer que Sakura de repente es sumamente arrogante, dice, yo soy mucho mejor que estos, tipo, y hacen memes donde, por ejemplo, Naruto y Sasuke dicen, jaja, ok, y de repente despiertan unos poderes, que son los que salen después de que, entre comillas, mueren. Lo cual para mí son power ups sumamente regaladísimos de arriba, que a Sasuke le dan el Rinnegan con un montón de cosas. Naruto todo ese modo que despierta también, o sea, es como too much. Ahí ya Naruto es como un semi-dios que, por ejemplo, puede, no sé, recrear el ojo de Kakashi y entre un montón de cosas así extrañas. Si nos basamos en eso, o sea, la frase que dijo Rock Lee de que el esfuerzo vence al talento natural, no, en esta serie es como que no hay meritocracia, por más que te reforzas y conseguís jutsus por tu cuenta, que en teoría es lo que hizo Sakura, después viene así, tipo, la profecía y no sé qué, y les regalaron poderes y ojitos locos y cosas. Pero bueno, en resumen. Cuando ella dice esta frase se refiere a que va a dejar de ver las espaldas de ellos, de no quedarse atrás sin hacer nada, sino poder aportar algo significativo al equipo. Como discípulos de los tres legendarios Anin, ellos ocupan, respectivamente, los lugares de Hiraisha, Orochimaru y Tsunade. Es una formación que se centra básicamente en ataque y defensa. Dos integrantes se ubican en lo ofensivo, que quiere decir atacar al enemigo, mientras que el tercero es el que se encarga de las labores de curación del resto del grupo. O sea, en la parte defensiva, el rol que ocuparía Sakura, es darle a este, digamos, ataque al enemigo, mayor eficacia. Y se llama triple punto muerto, porque mientras dos combaten, el tercero es el que se encarga de curarlos para que en ningún momento alguno de ellos dos muera. Y de todas formas, yo siento que Sakura claramente sabe que no está al nivel de combate de Naruto y Sasuke, y que un rival como Madara, o peor, Kaguya, no estarían en sus posibilidades necesariamente. De hecho, contra Kaguya, Naruto y Sasuke son los enviados a sellarla, o sea, son los que tenían que encargarse de eso. Y de todas formas, Sakura tuvo, o sea, su pequeña participación, impidiendo que se escapara, dándole un super puño, que literal, en el manga es mucho mejor, porque se nota como le rompe un cuerno y la cara le queda toda machucada, entre otras cosas. Que, repito, o sea, la adaptación del anime a veces no le hace justicia. Y contra alguien como Madara, que le causaba sumamente terror, ella, digamos, logró vencer ese miedo y de todas formas, mandarse de frente contra él, con una idea de generar una distracción para que Naruto y Sasuke puedan atacarlo. O sea, ella sabía que activando el Byakuo podía tener el jutsu de restauración divina, que quiere decir que cualquier herida que le hagan, ella podía regenerarse y sanarse sola, o sea, sin hacer que el resto se preocupara. Aún así, bueno, Naruto siempre se preocupa por ella, pero ese es otro momento que suelen criticarle cuando ella hizo esto de manera, digamos, premeditada. Lo que no se imaginó es que Madara tenía una especie de pared invisible delante de él y que su puño jamás iba a llegar a él. Porque hay gente que también dice como, ay, es estúpida, ella piensa que le puede hacer frente a Madara. No. O sea, ella misma lo está remarcando ahí. No va a hacerle frente a Madara por sí misma, sino para darle una oportunidad a Naruto y Sasuke. Y hablando de lo del triple punto muerto, que es cuando ellos invocan, digamos, a Katsushu, a Oda y a Makichi, es algo que parece ya como premeditado por Kishimoto, o sea, ya planeado desde comienzos del manga, porque hay una de las portadas donde ya podemos apreciar que Sakura está representando a ese lado del equipo, o sea, el lado defensivo y de curación. Lo cual no me parece mal porque es muy útil y necesario dentro de un equipo, pero como no está en el lado de combate, como sería Naruto y Sasuke, por lo general se suele reducir a que Sakura es inútil y ahí queda. Pero bueno, sin meterme a debatir sobre esta cuestión, que para mí de todas formas, como Kunoichi, ella, o sea, para mí no es inútil. Hablando de la frase que ella dijo, repito, para mí no es una cuestión vanidosa de sentirse que ella está a un nivel de, ah, bueno, yo tengo el mismo poder que Naruto y Sasuke o más que ellos, sino que ella siente que por fin no tiene que estar, digamos, todo el tiempo detrás y teniendo que esperar a que la rescaten o la protejan todo el tiempo, sino que ella ahora puede aportar, digamos, al equipo y luchar para par, poder ayudarlos, poder sanarlos. De hecho, ese lado de ella, de ser ninja médico, después de esta polémica frase, fue algo que realmente hizo porque, por ejemplo, mantuvo con vida a Naruto, o sea, que su corazón no dejara de latir hasta que llegó con Minato y luego posteriormente con Obito, así como cuando, digamos, básicamente le salvó la vida a Naruto y Sasuke en el manga 699, cuando los encuentra a ellos desangrándose completamente por lo que les pasó en el brazo, o sea, si ella no iba en ese momento, me parece que listo, tipo, se podían haber muerto ahí tranquilamente con esa escena tan cursi que parece como si formaran un corazón con la sangre, bueno, no sé, muy bizarro, pero a mí el final del 698 me encantó. Y otra cosa importante que ella hace, que me parece importante, que tiene que ver con su capacidad muy hábil, digamos, de manejo, distribución de chacra, almacenamiento y demás, es cuando logra poder pasarle chacra a Obito para ir abriendo distintas dimensiones y encontrar a Sasuke, que lo habían mandado a la luma del... Y por último, en el Dataú 4, sobre estos momentos de la guerra, se remarca. La llegada de la primavera dio los frutos del entrenamiento. El fuerte brazo de la flor de cerezo muestra su florecimiento. Las flores de cerezo en primavera son especiales, porque su belleza marca una línea entre ellas y las demás flores. Ella, quien tiene el nombre de estas flores, trabaja arduamente en su estricto entrenamiento para alcanzar a Naruto y Sasuke, quienes corren delante de ella. Y luego, se acercó el momento de la floración. Sakura, con su pulido ninjutsu médico y sus fuertes brazos, se convirtió en la hermosa flor de cerezo que cubre el campo de batalla. Para rescatar a Sasuke de la oscuridad, para obtener la fuerza para proteger a ambos, ella se sometió al entrenamiento extremadamente estricto. Y luego, su ambición dio frutos durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Se apoyó fuertemente en sus dos espaldas que acaba de alcanzar. Ahora que han crecido, ella nunca se quedará atrás, ni siquiera en colaboración con los dos. Este otro tiene mucho texto, pero quiero remarcar que en una parte, dice básicamente, que se convirtió en la mejor ninja médico de Konoha, en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, en definitiva, ¿ustedes qué piensan de este momento y de esa frase? Yo siento que hay algunas, que son quizás más cuestionables de Sakura, pero a esta, les llega bastante hate, burlas, etc. Como si no se detuvieran a analizar, a qué se refiere con alcanzar a ellos. Pero bueno, de todas formas, la gente busca hacer humor, y creo que va a seguir existiendo este meme, o sea, reversionado, no sé, por 10 años más seguramente. En este video nada más quería dar mi opinión, para el que le interesó, muchas gracias por ver todo el video hasta acá. Si quieren pueden dejarme sugerencias en comentarios de otras ideas para futuros análisis. Pero bueno, en definitiva, espero les haya gustado y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!